¡Suscríbete al canal! ¿Puedes tener unas 5 opciones para poder elegir? ¿Ya? Voy. Vale. Son buenísimos. Entérate de todo, todo sobre Claudia Carrasco. No quedará ningún secreto sin descubrir de Claudia Carrasco en el nuevo capítulo de Off The Record. ¿Cómo quieres que te ames si nunca me has dicho lo que te amas? Yo no soy testigo del amor y mucho menos del azar. Si la vida gira, entonces vamos a caer por la montaña. Tal vez que no es tan malo, tropezarse y cae para avanzar. Hola, mi amor. Oiga, no entiendo por qué me está preguntando por los gastos comunes, pero para su tranquilidad, estos ya están pagados por 6 meses adelantados. Así que quédese tranquila. Un besito grande del papá. ¿Y ahí termina? Sí. Después se repite, pero sí, es eso, es cortísimo. ¿Se ve entretenido? Sí. ¿Y eso va a salir en la tele? No, esto es una aplicación, se llama TikTok. O es como Instagram, pero es más de video. Entonces usted no va a seguir escribiendo. Sí. En los tiempos que tenga libre, lo que pasa es que con la entrevista igual no tengo mucho tiempo. Sí, además que la entrevista la escribo yo. ¿Y ella entrevistaba harta gente famosa? ¿La de la tele? Sí, alguna. No tanta pregunta, ¿por qué? Es raro. ¿Cómo raro? A ver, a usted, mijito, nunca le ha gustado exponerse ante nadie. Yo me acuerdo de chiquitito, no le gustaba que uno leyera las cosas que usted escribía. Tampoco le gustaba que lo vieran cuando se ponía a bailar, no le gustaba que lo vieran en nada. Y ahora lo hacen en eso que es el internet, que todo el mundo lo puede ver. Raro, ¿no? Ahora, si a usted le gusta estaría. Diego. No quiero hacer la entrevista. Perdón, sé que te tendría que haber dicho antes y que es súper encima, pero pensé que te iba a enojar porque tenés tantas ganas de hacerla. No. ¿No? O sea, sí, pero ¿cómo vas a enojar por una wea así? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Te dijeron algo? No. No, no es eso. Es que... No, me puse a pensar y caché que igual es súper expuesto. Es en vivo, caché. Y entonces la puedo cagar y eso me pone demasiado nerviosa. No sé, igual te cacho así. Igual es rara la situación. El tema es que no sé lo que va a decir Mauro. Sí. Feli, ¿a qué hora vuelve Mauro? Eh, a las dos tenía un seminario de masculinidades tóxicas y después de eso venía para acá. Ya, la raja. Ya. ¿Cómo cachaste que no está Mauro? Que cuando el Mauro no está, la Feli se mete a la basura y le deja basura en el escritorio. Qué bueno. Hola amor. Oye, avísame cuando esté en el hotel y tengáis wifi porque subí la canción recién para mandarte el link. Un beso. No, bueno, es que yo venía haciendo todo mal, compadre. O sea, esto alguna vez en la vida hay que hacerlo. O sea, si querés yo después te paso el dato. Sí. No, no, por favor, un seco. Seco. Ya, ya, hablamos después. No, gracias a ti. Gracias a ti. Chao, chao. Bien. Chiquillas. Que les pueda llevar. Eh, ya. Mauro, lo que pasa es que... Eh, estábamos hablando con la Claudia y... Ella no se siente muy cómoda con esta situación de la entrevista. Entonces, estábamos pensando no hacerla. No, 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 no. Yo me refería a armar una dinámica antes de la entrevista. Algo como para asustarnos y de ahí lanzarnos a las preguntas. Ya, ya. Sí, sí. Pero... Habíamos pensado que era como mucha exposición y... No, no, me entendiste mal. Es una talla. No, ojalá sea mucha exposición. Mucha. Chiques, 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 chiques. Ustedes saben que cuentas con todo mi apoyo para lo que quieran. ¿Ya? Acá en Prisma y en la vida. Además que yo como... Porque además yo como hombre en sí sé, pero... Eso es lo mínimo que puedo hacer por usted. Es obvio que algo te hizo cambiar tu opinión. O sea, no es que no te pueda decir. Ahora no sé qué es peor. Por si salir y hablarlo o hacerme la loca. No sé qué hacer, bueno... Tengo que ir a la entrevista. Ya, pero... ¿Cuál es tu plan? Salir del clóset. O sea, antes de que alguien más me fune y la gente me encuentre doblemente despreciable y chanta. ¿Ya? ¿Ya? Hagámosle entrevista. ¿Y entonces ahí fue que te caíste la bicicleta? Boca abajo. ¡Energía! 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 Muy diferente a la relación que tienes con tu familia. Es complejo. ¿Diferencias de qué tipo? Mi papá es el asesor legal de una de las empresas de Hidro Arauco. Es el que ve las causas legales. ¿Es complejo? Totalmente. Yo me independicé de mi familia hace un tiempo y ahora apenas tenemos contacto. Me gustaría aprovechar la oportunidad para poder decir algo. Quiero aclarar que yo me opongo tajantemente a la instalación de Hidro Arauco en las faldas de la cordillera de Nahuel Buta. Porque va a afectar irremediablemente el ecosistema de la región y va a dejar en sequía a más de 2.000 personas. Gracias, Claudia, por contarnos acerca de la situación que se está viviendo en Nahuel Buta. Cuéntanos por qué la construcción de esta represa sería ilegal. ¿Es tu viejo? ¿Te aguardan mucho? No. Mi viejo no me huele a aguardar. Desde que se fue mi mamá, él se metió en sus cosas, yo me meto en las mías. Yo lo amo y me ama. Pero no sabe cómo conectar conmigo y lo compensa con Luca. Que hago una mina de oro para mi psicóloga. ¿Dereí conocer a mi mamá? No se conforma con nada. Pasa encima mío. Y lo cargas a los psicólogos. No. ¿Qué? ¿Quieren que escriba un libro? ¿Me están invitando para qué escribo un libro? ¿Qué? 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 ¿Qué?